oye una loca en plena selva y la logica ay estoy perdida estoy perdida en la selva oye y le sale un caníbal tremenda barriga soy el caníbal y sale la logica y sale el caníbal y que yo no comer carne yo ser vegetariano y sale la logica ay como caníbal es que no comen carne comen espalito matica plantica y sale el barrigón del caníbal y que únicamente comer planta de las manos planta de los pies y el repollito del culito y sale la logica ay vámonos que estoy botado y sale el caníbal ay sola hoy voy a comer loca a la tarnidor jos mí ro la tarnia a la tarnia ¡Ah!